Recién en uno de los stands hay una lámina con un trabajo hecho con niños y padres, familias. Hay un mensaje escrito por alguno de los chicos de sexto grado que dice yo espero que en la escuela me expliquen si no entiendo y sean cariñosos conmigo. Yo digo, ahí está sintetizada la labor de la escuela. La escuela debe enseñar sin olvidar la parte afectiva. Sin crear vínculos nadie puede enseñar bien ni puede aprenderse bien. Así que eso sintetiza el espíritu de la feria, de lo que uno espera de la educación. Y bueno, acá también está parte de mi corazón y de mi vida, así que es un orgullo estar hoy. Le iba a decir eso, recorriendo la escuela por ahí afloran y salen a la luz recuerdos muy gratos de tantos años aquí en este establecimiento. Y está esto, por ejemplo, que algunos chicos todavía vienen y te saludan y te recuerdan y bueno, esa es una satisfacción impresionante. Gabriela, Luisina y Verónica. Bueno, cuéntenos qué es lo que nos encontramos en este stand aquí en la Feria de Ciencias en la Escuela Sarmiento. Bueno, estuvimos trabajando con un proyecto que se llama La Salud de Nuestra Sonrisa, donde con los niños hemos hecho diferentes experimentos con cáscaras de huevo que se parecen mucho a nuestros dientes por el calcio y lo fuimos probando con distintos líquidos para ver qué resultados obteníamos. En algunos tenemos vinagre, leche, Coca-Cola y en otros tenemos con flúor. Luego vimos qué diferencia había con flúor y sin flúor para que ellos vean lo importante que es cepillarse los dientes y sobre todo con una buena pasta dental. Así que trabajamos carpetas, experimentos, la maqueta, pero a ellos les tendrías que preguntar también. A ellos les vamos a preguntar entonces, ¿cómo es tu nombre? Milena Serra. ¿Milena? ¿Nombre? Soy. ¿Soy? ¿Nombre? Charo. Muy bien. Bueno, cuéntenos qué hay acá. ¿Me contás? Sí. Acá hay un huevo sin flúoruro porque en este pusimos huevo con flúoruro y después lo pasamos a vinagre. ¿Qué pasó con la cáscara del huevo? Y la cáscara del huevo con flúoruro no se rompió así ni se desintegró, quedó bien así. Muy bien. Y este se desintegró un poquito. ¿Qué quiere decir que el huevo que simula ser nuestra pieza dental, con algunos líquidos lo perjudicamos y en base a los líquidos que consumamos o la higiene que tengamos, van a estar mucho más blancos y más fortalecidos? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!